Bueno, yo, el CIS es un organismo público que tiene unos medios demoscópicos muy grandes. Es decir, se hacen entrevistas, pues a lo mejor a 10.000 personas, ¿no? Y te puede dar una imagen bastante fiel de lo que es la... La... esta, ¿no? La... ¿Tengo que irte por teléfono? Pues mira, don Roberto, aquí está. Pues mira, cójalo mientras. Le damos la palabra. No, no, es que es un cachondo. Y además es que sabe que estaba hoy aquí. Estábamos en... Cosa del directo. Amigos, don Roberto Centeno llamando en directo al señor Bermejo. Don Roberto, que está en directo. Mañana a pasar le llamamos de nuevo para que continúe. Bueno, lo que te estoy diciendo es que es un ente con muchos medios y la última encuesta que ha hecho, pues probablemente se ha dignado a decir algo que se pareciera a la verdad. Y es que hay que ser objetivos. Desde hace un mes aproximadamente que el PP y Vox tenían las elecciones ganadas, no tenían que haber hecho prácticamente nada. Han hecho todo lo contrario. O sea, han ido cometiendo despropósito tras despropósito. Feijóo ha hecho una campaña patética. Se ha enfrentado a los periodistas. A una periodista se la enfrentó en televisión española. Ha mentido con los datos que daba. Lo mentía de forma descarada y hasta se presumía de ello. Y eso que Sánchez le regaló el debate, ese que hicieron. Luego no fue, no cumplió con su obligación de ir a un debate. ¿Dónde se ha visto, es inaudito, que el candidato, supuestamente ganador a unas elecciones, no vaya al debate de televisión española a explicar a los españoles su programa, su gobierno, lo que va a hacer? O sea, eso es inaudito. Ya solo por no hacer eso no se merece ser presidente del gobierno. Esta es la realidad, don Jesús Ángel. Y luego Vox, que ya sabía que iba a perder muchos escaños, eso ellos ya lo sabían. Eso ellos lo sabían. Y lo sabían porque Sánchez inteligentemente les obligó a adelantar las elecciones en medio de todos los pactos. O sea, pues Sánchez no es imbécil. Lo hizo así por ese motivo. ¿Y qué hemos descubierto en Vox? Pues lamentablemente, como ocurrió en mi ex partido, que al final siempre están ahí las peores personas de la organización. Es decir, cuando hemos empezado a conocer al presidente de las cortes de tal, a la presidenta de las cortes de no sé qué, al que está negociando con no sé cuánto, pues te das cuenta que es que yo no sé de dónde los han sacado. O sea, honestamente, no hay personas más normales. Entonces la gente, mucha gente, y esto es verídico, cuando ha visto a esas personas, han dicho, pero ¿cómo va a entrar esta gente en el gobierno? Joder, mi amigo Víctor, que lo conozco desde hace un montón de años, que somos vecinos del mismo pueblo, yo cuando me enteré de que no estaba en las listas de Vox, dije, pero ¿qué está pasando aquí? Está pasando lo mismo que en Ciudadanos. Que la gente buena, la gente válida, la gente profesional, la gente que no dice gilip, perdón, cuando habla y que trabaja bien, al final es desplazada por, no sé por qué motivo, por la gente mediocre, y que encima se creen con licencia de decir tonterías cuando salen en televisión. Juan Carlos, eso es un partido político, es que no ha pasado. No, no, es que no, es el partido de la esperanza, donde mucha gente puso, mucha gente, y el voto de Vox era prestado, porque mucha gente estaba harta de la gentuza del PP y del PSOE. El tonto asciende en los partidos políticos, y estoy de acuerdo contigo. No, pero ¿por qué al final siempre se cometen los mismos errores? Esa es la realidad. Así que ayer Abascal no puede echar, y ojo, ¿cómo se puede decir Santiago en televisión? Es que sí, sí, yo entro en el gobierno, la cosa en Cataluña va a ser muchísimo peor, va a haber más altercados, nos van a... Pero hombre, ¿cómo se puede decir semejante cosa? Por favor. Tú, si vas a gobernar, vas a gobernar y tendrás que dialogar hasta el último minuto, hasta que no quede más remedio. Tú no puedes ir haciendo propaganda de que allí va a haber disturbios. Disturbios. Disturbios.